Durante la mañana del martes, los habitantes de un edificio donde existen departamentos habitacionales y también oficinas se percataron de que sujetos desconocidos habrían ingresado durante la madrugada a dos jalpones que mantienen en la parte trasera de los estacionamientos. Es así como al ver esta situación, y ya adelantándose que habían sido víctimas de un robo, se contactaron con la central de comunicaciones ENCO de Carabineros, quienes despacharon un carro de servicio a la población cuyos funcionarios se entrevistaron con los afectados. Luego de recibir la denuncia, el hecho fue informado a la Fiscalía de Flagrancia, quienes introduyeron que un equipo de la BOCAR de Carabineros más la CIP de la Primera Comisaría se constituyan en el lugar para realizar distintas pericias. Respecto a ello, conversamos con el Capitán Alberto Muñoz, jefe subrogante de la BOCAR de Punta Arenas, el que indicó que se realizó un levantamiento de evidencia que pudo haber sido dejada por él o los autores del hecho. Sí, bueno, fue por un requerimiento de la Fiscalía Local de Punta Arenas debido a un robo que se gestó durante la noche, que fue denunciado en horas de la mañana por uno de los propietarios a la Primera Comisaría de Punta Arenas. Por lo tanto, se requirió por parte de la Fiscalía la concurrencia del equipo especializado a la BOCAR para hacer pericias en el sitio de suceso, específicamente en dos boderas de departamentos que se encuentran ubicados ahí en Pasaje España. El equipo pericial realizó todo tipo de pericias propias de la especialidad, levantando finalmente algunos posibles restos biológicos que van a ser analizados y posteriormente los resultados, en conjunto con los resultados de las demás pericias de los laboratorios, van a ser informados al Ministerio Público. Por su parte, Carabineros de la CIP realizaron el empadronamiento del sector, donde se pudo establecer que los sujetos ingresaron por el portón del edificio, el cual permanece de noche abierto, ya que presenta desperfectos. A su vez, se procede a realizar la revisión de cámaras de seguridad con la finalidad de poder obtener algún antecedente que permita dar con los autores de este ilícito. Cabe ser presente que el robo ocurrió en Diagonal, a donde se encuentran los tribunales de justicia de Punta Arenas y a pocos metros de la Fiscalía y Defensoría, hecho que llama la atención por la valentía de los sujetos en no temer al ser descubiertos. Hasta el cierre de la presente edición, solo una de las víctimas había evaluado el robo sufrido, el cual fue cifrado en 100.000 pesos, mientras que la segunda víctima hará lo propio ante la Fiscalía de Punta Arenas. Fiscalía de Punta Arenas